Mosquera Mosquera se sigue consolidando como la ciudad teatral del país con la remodelación del nuevo teatro municipal, el cual contará con un aforo de 130 personas en donde todos los mosquerunos podrán disfrutar de obras locales, nacionales e internacionales. Maravillosa tarima por estas tablas, hacer del arte una forma de vida, pero también para regalarnos fe, esperanza y sobre todo muchas alegrías que es lo que hacen los artistas en Colombia. Una profesión que es muy difícil, que les toca muchas veces tocar puertas, hacer eventos en las calles, buscar salones prestados. Aquí en Mosquera vamos a cambiar ese paradigma para que los artistas mosquerunos tengan los mejores escenarios y sientan que va a existir siempre un respaldo, no solo de la administración, sino de todo el pueblo mosqueruno que desde hoy les va a abrir las puertas para apoyarlos, para decirles que confiamos firmemente en lo maravilloso que ellos hacen. Quiero agradecerles como siempre a muchas personas que se han sumado para este gran sueño, un sueño que parecía hace poco tiempo un imposible. Este teatro, les quiero contar, estaba a puertas de caerse. Tenía un techo que ya tenía unos rotos increíbles que tenía, las vigas totalmente destruidas, que las paredes estaban deterioradas, que los baños no servían, que se aposaba el agua en todo este frente, que la tarima le habían tenido que poner unos soportes y unas bases para que no se cayeran. Y hoy la verdad verlo así nos llena de infinito orgullo y alegría, pero sobre todo con un compromiso de cuidarlo y protegerlo para que todos los días lleguen más escenarios como este a nuestro verdadero campo de gigantes.